Sí respeto mucho todo eso. Entonces yo aprovechaba ese momento tan importante para todos y lo que hacía era recordar a mi familia, principalmente a mi niño. En ese momento siempre yo me ponía a hablar con él. Yo le decía que lo quería, que lo que hacía, lo hacía por ellos, que ese era mi trabajo. Y que bueno que yo trataba de hacerlo lo mejor posible y que iba a regresar vivo, que iba a cuidarme y así. El cabello también lo quedaba bien. Ahí había que hacer cualquier cosa que se te presentaba. Tenías que atender a un paciente convulsionando, que se caía de la cama y tenías que prestarle atención en el piso, canalizar la vena, pasarle el medicamento. Y subirlo para arriba de la cama y seguir con la atención y cargar. Tenías que hacer cualquier situación, tenías que estar preparado para enfrentar cualquier situación cuando estabas dentro de la zona roja. A mí me dicen, Ale, están los hermanitos, mira a ver qué puedes hacer por el niño. Porque el niño ya está muy grave, está muy grave, no hemos podido hacer nada por él a pesar de los medicamentos que se le ha puesto. Mira lo que ustedes pueden hacer. Y yo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Aquí en Cuba, tú no ves los niños morirse así. Y entonces miro a Alepe, a mi compañero, que había entrado conmigo a valorar los casos. Nos miramos y le caímos arriba. Le caímos arriba al niño. Y ahí empezamos a darle masaje ahí y a tratar de que saliera del pac. Pero al final, no salió. Falleció. Los momentos de muerte de los niños para nosotros fue muy impactante. Para mí como pediatra, pero para los demás compañeros también. Recuerdo un día que llegaron cuatro niños que nos decían que venían críticos. Y fuimos a recibirlos. Cuando los recibimos, uno de ellos ya había fallecido. Y entonces decidimos atender a los otros tres. Lo llevamos a su cama, lo atendimos. A los tres minutos, quizás, de estar atendiendo al primer niño, también falleció. Ese momento fue difícil. Porque yo me disponía a atender los otros dos que quedaban vivos. Y le pedía a un compañero mío el contenedor para depositar los residuos. La jeringuilla, las agujas que utilizábamos. Y cuando miré no estaba, me asombré que se había movido. Y cuando miré hacia el pasillo lateral, estaba recostado y estaba llorando. Realmente estaba llorando como un niño. Y yo no le podía ver los ojos, las lágrimas por lo que tenía el traje. Pero sí podía oír que estaba sollozando. Y entonces, lo que se me ocurrió en ese momento, no fue ponerme a llorar con él. En ese momento le dije una frase fuerte, que incluía malas palabras. Y le dije que teníamos que salvar los otros. Y él titubeó en un minuto, pero se reincorporó. Inmediatamente le canalizamos vena a los otros dos. Los asistimos y los egresamos como supervivientes. A veces en Maforqui, un caso, dos casos, cero casos. Y de pronto, 15, 20 casos. ¿Por qué? Porque fueron asociados a enterramientos clandestinos de enfermos de ébola. Que incluso después de haberse hecho el enterramiento sanitario, las familias y los miembros de su secta, algunos de ellos pertenecían, sacaban el cadáver y le hacían el rito. Que el cual era enjuagar el cuerpo, lavarlo, y con esa misma agua ellos santificarse o tocarse. Y ahí venían los grandes brujos. Y se realizaron tres jornadas científicas. Era una especie de balance del trabajo y fue un momento realmente importante porque se analizó desde el punto de vista asistencial lo que se había hecho. Los logros, las deficiencias y los conocimientos, por supuesto muy sumeramente, pero los conocimientos desde el punto de vista científico que habíamos adquirido en el transcurso de todos esos meses de trabajo con los pacientes y conmigo. El Vici Vigil fue uno de los momentos tensos que tuvimos en Sierra Leona. Y esto ocurrió a los pocos días, a los muy pocos días, a priori del 5 de octubre, acababa de llegar la brigada. Habíamos hecho las coordinaciones y tuvimos un colaborador que presentó un apendicitis. Una ONG italiana, Emergency, tiene un hospital creado en Sierra Leona hace más de 15 años y ese fue nuestra base hospitalaria para la atención al personal médico cubano. y siento que me aprietan la mano y quien está al lado mío es Omar, segura, que era anestesiólogo. Y me está mirando ahí, firme. Y yo lo miro, levanto la mano, tengo puesto suero, y me toco la barriga. Y siento el parche. Y yo, ah, todo salió bien. Pero con más seguro en la mano. Y yo me sentía súper seguro que se lo dije en ese momento, después. Para mí despertarme y verte fue fenomenal. Porque se mantuvo ahí conmigo todo el tiempo. ¿Y ahí cómo te sientes? Pues entero. La recuperación me vino eso a la mente. Pero dije, no, no, no. Con punto, sin punto, con una venda, con una gasa, yo tengo que entrar a la zona roja. Yo tengo que ver lo que es trabajar en el área roja. El doctor Ilioni y el doctor Juan Andrés hicieron el primer parto, una embarazada con ébola, en el centro de tratamiento de ADRA. Fue un parto muy trabajoso. Trabajoso por todas las medidas de bioseguridad que había que tener. Duró más de ocho horas. Y lo que más nos impactó a todos nosotros es que ellos nos permitieron que se relevaran. O sea, que ellos entraban y salían y se volvían a cambiar de ropa por el tiempo que habían estado con el traje, que era bastante caluroso, pero nunca permitieron que nadie lo relevara. El único obstetra que había era yo y el único que me podía asistir era Elioni, que era cirujano, por el conocimiento de algunas cosas de allá, algunos procederes que había que realizar. ¿Quiénes eran los más indicados a que entraron? Él y yo. Y entramos. Y si teníamos que haber entrado más veces, más veces entramos. De la que embarazada salió de su parto, salió del proceso. Más adelante falleció también por mismas complicaciones del ébola, lamentablemente. Pero todo lo relacionado con el parto, con el alumbramiento, nosotros lo asumimos y me parece que fue una experiencia única, por lo menos en Sierra Leona. Mirando para atrás y recordando aquel momento, pienso que hicimos simplemente lo que teníamos que hacer. Lo hubiéramos hecho y si ahora hoy lo teníamos que hacer nuevamente, lo volvemos a hacer. Porque el problema es que somos médicos y el médico asume esos restos, independientemente de lo que tú tengas delante. Los niños estaban en una sala de aislamiento, una sala de aislamiento en condiciones primarias. Nada parecido a una sala de pediatría de cualquier hospital pediátrico, valga la redundancia, de nuestro país. Y los niños ahí no tenían acompañantes. Ahí los niños se alimentaban con los esfuerzos de todos nosotros. Se bañaban cuando nosotros lo hacíamos. Se cambiaban los culeros a los niños pequeños cuando nosotros lo hacíamos. Es decir que fuera del tratamiento específico de la enfermedad, todos estos cuidados médicos y cuidados de familia, el amor de familia, el amor de la madre y el padre. Lo que lo brindaban eran los integrantes de la enfermedad médica. Pedí, pedí, pedí. Besos, besos. Besos, besos. O sea. Y sí. Besos. 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 Ah. Se won. Besos. Chiflade, chifla ahí. Chiflade de Batalla La mano del hombre cuando está presente, el sentimiento del hombre, la voluntad del hombre, el amor a la vida, como realmente lo hemos mostrado a los cubanos donde quiera que hemos estado en los 66 países cumpliendo una misión. Realmente cuando eso está presente, yo creo que las enfermedades piden permiso para entrar. Rata es uno de nuestros pacientes, de nuestros ex-pacientes aquí del centro, que en estos momentos se encuentran trabajando con nosotros en el centro. Un enfermo con el que no se contó nunca. Sin embargo, míralo aquí, míralo aquí, prácticamente ya estuvo entregado a la muerte. Pero sin embargo está con nosotros compartiendo este momento, hijito. Tú te imaginas a un paciente con huevo bailando, ya casi en la fase recuperativa, pero no ingresaba todavía en el área roja. El doctor Félix Baez, el doctor Luis Escalona y el doctor Felipe Delgado, donde van precisamente a por loco a realizar una evaluación de ese centro. Y es allí donde Félix comienza con los síntomas. Y es allí donde el doctor Felipe y el doctor Luis Escalona actúan y lo trasladan hacia el hospital de Kerrintado para su diagnóstico y tratamiento. Y ese día por la mañana que a Félix lo van a trasladar para Ginebra, salimos José Recarell y el otro licenciado y yo, llamamos a Félix y Félix nos dice con estas palabras, creo que siempre lo digo, a José Recarell y a mí me dicen, oye, yo regreso a pasar el 31 de diciembre aquí con ustedes. No regresó el 31 de diciembre, pero Félix regresó a Sierra Leona y terminó la misión con nosotros. Lo meten en la ambulancia, la ambulancia llega al hospital de Ginebra y lo entran por los elevadores y lo llevan ya al piso donde estaba la terapia intensiva y donde estaba el equipo médico. Estaba compuesto, no, por 109 personas, entre médicos y enfermeras, dirigido por el profesor Gerón Puyín y además por el doctor Keiser, gente que además era el primer caso, que allí se recibía lejos. Ver un cubano allá tan lejos era un apoyo que no podía tocar, pero podía hablar con él y un cubano de la talla del profesor Jorge Pérez, para uno le da una sensación de seguridad tremenda. Me sentía el hombre más importante del mundo cuando habían mandado al doctor Jorge Pérez desde Cuba a volar hasta Ginebra para encargarse mi atención. Para mí eso era una atención privilegiada y realmente dentro de mi enfermedad me sentí feliz. Realmente yo estaba viviendo eso por segunda vez en ese año. El niño pequeño de nosotros, seis meses antes, había hecho un cuadro encefalita igual. Dos días en coma y es como si ya yo estuviese viviendo eso. Yo dije, bueno, el niño de nosotros pequeños lo rebasó. Lo mismo va a suceder con el padre. No tiene por qué ser diferente. Y yo siempre he dicho que independientemente de que uno sea médico, cuando el pensamiento de uno es positivo, eso ha ayudado mucho a la recuperación de un paciente. Y así fue. Siempre me mantuve positiva, muy calmada. Y bueno, esos fueron los resultados. Aproximadamente los tres días de estar muy grave, una buena mañana me desperté y me reconocí que estaba bien. Y decía, bueno, parece que ya la tormenta pasó. Le agradezco eso al personal suizo, que se portó, me cuidó de forma admirable, hubo un contacto físico estrecho, hubo mucho cariño, hubo mucho amor. Y eso influye en la recuperación, porque indudablemente los pensamientos positivos, la amabilidad, la afabilidad, el trato de utilizar al paciente influye en la recuperación del paciente. También hay que agradecer a la Organización Mundial de la Salud, que corrió con todos los gastos. Y la directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Magdalena, decidió e indicó que se podía trasladar y que fuera para el Hospital de Ginebra. Y así mismo fue, el Hospital de Ginebra lo aceptó y se prepararon todas las condiciones. Y así salió, de esa manera. Y después el mundo estuvo alrededor de la violencia y que es lo que pasaba con Felipe.